Un fuerte choque entre tres vehículos particulares es lo que ocasiona la intensa carga vehicular, esto es en Colón, casi en su cruce con Isla Raza, en el sentido que va de periférico hacia Lázaro Cárdenas. El fuerte impacto resultaron tres personas lesionadas, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas al puesto de socorros, una firmó su desistimiento ya que fue atendido en el lugar. Te recomendamos circular con precaución ya que la carga vehicular en esta zona es intensa. Para Tráfico ZMG, Elí Jiménez.